Dios les bendiga hermanos, vamos a orar a Dios para que nos entregue su palabra, amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das, gracias Señor porque no vivimos tiempos como nuestros antepasados o como hermanos nuestros alrededor del mundo, quienes son los perseguidos, maltratados. Tú permites Señor que podamos estar juntos en toda libertad. Ya que nos reúne Señor sabemos que el mundo, el mundo está lleno de discursos, lleno de ideologías. Más ninguna supera el poder de tu palabra, ninguna puede cambiar los corazones, santificar las vidas, sólo tu palabra puede hacerlo. De hecho tú dices santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad, santificalos pues en tu verdad, en tu palabra, en esta oportunidad. Prepara nuestros corazones, cuáles sean las razones por las que hemos venido, que tu voz se pueda oír en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, que podamos disfrutar del don de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Vamos a abrir la vida hermanos en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Todavía estamos tratando de cubrir todas las bienaventuranzas. Gracias a Dios vamos avanzando, aunque sea poco a poco, pero vamos avanzando. Dice capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 9. Dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque los tales serán llamados hijos de Dios. Amén. Este, la última vez hemos visto parte de la enseñanza de este verso que acabamos de leer, que concierne a los pacificadores. Y para hacer un resumen, como siempre hacemos un resumen para poder seguir avanzando. Jesús ahora que habló de lo que es tener un corazón limpio de toda idolatría, o más bien tener un corazón limpio para ver a Dios. La consecuencia era de que, más bien se está viviendo las consecuencias desde que hemos visto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Una persona saciada es una persona que llega a ser misericordiosa, una persona que llega a tener un corazón limpio porque está saciada de la justicia divina. No busca ser saciado con otras cosas, no busca ser saciado con las cosas que ofrecen el mundo, puede ser cosas pecaminosas como es el sexo. De hecho, el ídolo de la sexualidad es cada vez más grande y más brillante. Ya se parece a la estatua que hizo construir Nabucodonosor y él pidió que todos los reinos que estaban bajo su imperio, todas las tribus, todos los pueblos, todos los jefes gobernantes, todos se arrodillaron frente a ese ídolo. Y creo yo que estamos viviendo exactamente lo mismo, que Satanás levantó un ídolo llamado la sexualidad y él pide que todos se arrodillen frente a ella y en eso no se va a conformar hasta que todos estén arrodillados frente a ella. Por eso es que todo ha sido sexualizado, la música, sobre todo en los países latinos, la canción más oída en YouTube, más oída que ha hecho, si no mal recuerdo, entre 5 y 7 mil millones de vistos. Es una canción que es muy pornográfica, o sea, las letras son terribles, terribles y es la canción más vista, la música más oída en el planeta Tierra. Por eso le digo que está ese ídolo y él espera que todos, de todas las tribus, todos los países se arrodillen frente a él. Pero eso ocurre, he tomado el ejemplo de la sexualidad, pero puede ser el ejemplo de la violencia, puede ser el trabajo, puede ser una infinidad de ejemplos de las personas que buscan tener un corazón saciado. Pero no lo hayan en esas cosas porque esos ídolos son como el agua del mar, más vamos tomando, más se tenemos. Pero nosotros que hemos experimentado el hambre y la sed de la justicia, también hemos experimentado la saciedad. Y por eso es que tenemos un corazón limpio que no tiene ídolos, porque con Cristo ya estamos saciados. Eso es lo que provoca un corazón limpio, un corazón saciado. Y entonces ya que nuestro corazón está limpio, purificado y saciado, entonces es que habíamos dicho de que Dios restaura no solamente la relación Dios-hombre, sino la relación entre los hombres. Que Dios le interesa, que Dios le interesa, no solamente que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, sino que también ama a tu prójimo como a ti mismo. De hecho es curioso de que cuando se le preguntó a Jesús cuál era el más importante de los mandamientos. Fíjense cuál era el más importante de los mandamientos, Jesús no respondió con uno solo, sino con dos. Él dijo amanaza al Señor tu Dios y a tu prójimo. Pero por qué respondió con dos y no con uno, porque Él, lo que Él respondió era la pregunta, la pregunta era cuál es el más importante. Bueno no hay uno, hay dos, para con Dios y para con el hombre. Y por eso es que después de haber hablado de un corazón limpio para ver a Dios, ahora habla de pacificadores, personas que buscan y construyen la paz con los seres humanos. Porque con Dios nosotros no podemos construir la paz, es Dios que hizo las paces por medio de Jesús con nosotros. Él nos ha reconciliado con Él, de enemigos que éramos, hoy somos sus amigos, de hijos de ira que éramos, hijos de ira en el sentido de que íbamos a padecer bajo la ira divina. Hoy somos llamados hijos de Dios, hijos de su amor. No es con Dios que debemos construir la paz, porque Él lo hizo, más bien podemos inspirarnos de lo que Él hizo para poder nosotros construir la paz en medio nuestro. De hecho es así que va a presentar el apóstol Pablo la relación conyugal. Él va a decir ya que Cristo amó la iglesia, dándose por ella, sacrificándose por ella, asimismo ustedes esposos, básense en lo que Cristo hizo para amar a sus esposas. Se usa lo que hace Jesús como una base para nosotros. Igual la sumisión, cuando Pablo dice que las mujeres deben ser sumisas a sus esposos, ella no dice sométanse porque el esposo de ustedes es lindo y perfecto, porque Él es sabio y bueno. No, Pablo va a decir como Jesús se sometió al Padre, como la iglesia está sometida a Cristo, asimismo sométanse a sus esposos. Nuevamente Cristo es la base para actuar en la relación conyugal. Aquí también pacificadores porque hacemos o construimos la paz en base a lo que Cristo hizo. Por eso somos llamados cristianos, porque la base de todo es Cristo. Somos sus discípulos. Si nosotros no vivimos la vida cristiana, no hay razón alguna para llamarnos cristianos. Hemos visto de que la paz no se espera que caiga del cielo, sino que es algo que se construye. Ser pasivo no es ser pacificador. El no decir nada cuando las cosas van mal, su pretexto de que no quiero ponerle más aceite al fuego, o no quiero envenenar la situación. Entonces no decimos nada frente a injusticias, no decimos nada frente a cosas malas que suceden. Eso no es ser pacificador. Puede ser indiferencia o puede ser cobardía, pero en nada es ser pacificador. Porque el pacificador es alguien que construye, busca la paz, busca construir la manera de hacerlo. Aunque sea, él tenga que ser por quien pase la gente, lo pisoteen a él, lo hará para que haya paz. Pero algo va a ser. Hay una historia que justamente contaba el pastor Jean de Evry. Él contaba la historia de una cabra que quería subir una montaña. Pero el lugar o la montaña tenía un camino bien estrecho. O sea, dos no podían pasar. Entonces ella comenzó a caminar y de pronto viene un oso. Pero el oso quiere pasar también. Así que se pelearon y dijeron, no, yo voy a pasar. Y el oso, no, yo voy a pasar. Y peleándose los dos cayeron. Luego vino una oveja y no recuerde el animal, pero ponga el que quiera. Un lobo, de todas maneras no se lo va a comer. La oveja subió y lo mismo pasó. El lobo quería pasar y la oveja también. Entonces ella dijo, la oveja, perdón, el lobo dijo, bueno, yo voy a pasar. Retrocede y así yo podré pasar. Entonces la oveja dijo, pero ¿por qué no eres tú quien subes hasta que yo pueda pasar? En fin, la oveja dijo, está bien. Lo que voy a hacer es que me voy a poner en el piso, me voy a acostar y tú vas a pasar sobre mí. Para que tú puedas pasar y yo también. Esa es la idea del pacificador. Aunque pasen por él, si eso podría llevar a la paz, se puede negar a sí mismo. Pero también hay un equilibrio que tener. Y por eso es que nuevamente hemos leído el verso. Obviamente el pacificador no es solamente en su familia, no es solamente en la iglesia. Porque en la iglesia también se tiene que construir la paz. O sea, uno tiene muchas presuposiciones cuando llega a la iglesia. Porque uno presupone de que todos son santos. De hecho, los recién convertidos es la primera frustración de los primeros convertidos. Es la primera lástima de los primeros convertidos. Siempre llegan con un fuego, con un amor genuino, verdadero. A buscar lo puro, lo verdadero. Creen que todos los que están en la iglesia están llenos de amor. Y después comienzan a oír chismes. Comienzan a oír que el fulano hizo aquel fuera de la iglesia. Y comienzan a frustrarse. En la iglesia también se tiene que construir la paz. En realidad, este lugar debería ser un lugar lleno de paz. Pero repito, no hablar al hermano no es ser pacificador. No es solamente el trabajo, no es solamente la iglesia. Sino hay una área que ha sido totalmente deshecha o dejada por la iglesia. Es la área de la sociedad y de la política. La política ha sido abandonada por los cristianos. Por diversas razones han dicho de que bueno, Cristo viene. Entonces, ¿para qué meterse en política? De todas maneras, las cosas van a seguir empeorando hasta que Cristo venga y reine definitivamente. Entonces, comenzamos a dejar la política a los mundanos, a los paganos, aquellos que no temen a Dios. Nuestro presidente, obviamente merece todo nuestro respeto como lo manda la Biblia. Pero él está haciendo y él empezó su presidencia de manera terrible. Cuando él llegó a la presidencia, la fiesta de la música que ustedes conocen aquí en Francia. Que es creo el 21 de junio, si no mal recuerdo. En fin, él invitó a unos cantantes, bailarines homosexuales para que danzaran en el palacio del Eliseo. Y ese palacio no es solamente un lugar geográfico, es un lugar simbólico. Ese lugar significa que desde ahí es que se gobierna a todo el país de Francia. Y cuando vemos que la homosexualidad llegó hasta ese lugar, estamos diciendo el mensaje que se envía es La perversidad, la depravación llegó hasta donde gobiernan este país. ¿Pero por qué? Porque los cristianos hemos dejado de lado esa área tan importante del mundo. Y claro después nos sorprendemos que leyes pasen terribles. Pero porque no educamos a nuestros hijos o nosotros mismos para llegar a esos lugares tan estratégicos. Usamos mal pasajes bíblicos pensando que a Jesús no le importa este mundo. Y que a nosotros tampoco nos debería importar. Pero Jesús y lo veremos más adelante, Él dice. Ustedes son luz del mundo, sal de la tierra. Pero no dice sal de la iglesia o luz de la iglesia. No, del mundo. Y la palabra mundo en griego es cosmos. Y cosmos lo que significa es orden, sistema. Ustedes son luz de ese sistema del mundo. Pero es, repito, una área totalmente dejada por la iglesia. Se dice de que el ser pacificador es ser pacifista. Y pacifista es aquel que como, como que aparece en la ciudad o como una foto bien conocida. Que no recuerdo ahora, creo que era, en francés, la fleur au fusil. Creo que fue durante la guerra del Vietnam. Y los americanos que estaban en guerra, el pueblo americano no quería de esa guerra. Protestaban contra esa guerra. Y hubo un joven que se paró frente a los militares con una, con una flor en un cañón. Y esa foto fue conocida y supuestamente esa es la paz. Y uno de los, cuando en el mundo se piensa en pacificador, se piensa en Gandhi, por ejemplo. O en los hippies. Porque los hippies decían, hagan las paces y no la guerra. Amen y no se maten. Claro, ellos amaban más la droga que al prójimo. Pero esa es la mentalidad. El ser pacificador es ser, no, 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 no ama la violencia. Rehusa la guerra. Rehusa la pena de muerte. Rehusa la justicia en cierta medida. Porque eso es. Yo le pregunto hermanos. ¿Es usted, está usted a favor de la pena de muerte? ¿Sí o no? Preguntas que rara vez nos hacemos. ¿Por qué? Porque no nos importa en nuestra sociedad. Pero eso debería importarnos. Nosotros tendríamos que tener una respuesta clara. ¿Está usted a favor de las guerras? ¿Existen guerras justas? Claro, como nosotros vemos aquí, bienaventurados los pacificadores. Decimos, no, porque eso es ir en contra de la paz. Pero reflexionemos un poco en esta oportunidad. Lastimosamente en el mundo evangélico se ha dividido de tal manera antiguo y el Nuevo Testamento. Que pensamos de que el Antiguo Testamento era para los judíos. Para nosotros es el Nuevo Testamento. Y no, ni siquiera reflexionamos. Decimos cosas como el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, enojado, siempre renegón. Pero el Dios del Nuevo es amor, perdona, hace misericordia. Esa es una lectura sencilla, si es que se lee, pero de la Biblia. Porque es cierto que en el Antiguo Testamento Dios varias veces me andó a su pueblo en cautividad. Dios manifiesta su ira con Sodoma y Gomorra. O con el mundo entero en la época de Noé. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Dios matando a Ananías y Zafira. Y ese es el Nuevo Testamento y esa es la iglesia. No crea que el Dios del Antiguo se murió o se volvió así, pobrecito, fui muy duro con ello. Ahora sí voy a hacer amor. No, el Dios de nuestro otro sigue haciendo justicia en su iglesia. Y si usted amanece muerto, quizás sea por mano de Dios. Y eso es serio. Ananías y Zafira murieron de verdad. Entonces Dios no juega con nosotros. Él sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, si Dios no hubiese sido misericordioso, no hubiera pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se rebeló contra Dios? Se volvió hacia otros ídolos y Dios en su bondad suscitó jueces, profetas, reyes conformes a su corazón. ¿Pero por qué? Si Dios no es misericordioso, justamente porque lo es. Pensamos que Jesús vino a mostrar o a dar la ley del amor. Bueno, ¿acaso Levíticos no dice? Levíticos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio dice, haz el bien al extranjero, porque tú también fuiste ese extranjero. Y eso no es amor. Dice, aunque no dice ama a tu enemigo, si da instrucciones. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Entonces, es falso creer que el Antiguo era Dios cuando era malo, Dios o enojado o airado. Pero en el Nuevo es puro amor. En el Nuevo vemos el amor y vemos un Dios airado contra el pecado. De hecho, así dice Romanos. Dios está airado todos los días contra el pecador. Y en el Antiguo Testamento vemos a un Dios airado, pero a un Dios compasivo. En el Antiguo Testamento oímos Salmos como, porque para siempre es su misericordia. Es falso, vuelvo y repito, hacer una contradicción entre los dos testamentos. ¿Por qué digo esto? Porque creer que ser pacificador es estar en contra de las guerras o en contra quizás de la pena de muerte. Es, es falso. Porque en el Antiguo Testamento. Que repito, Levítico dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice. Que si tu amigo íntimo dice. O si tu padre o tu madre o tu hermano. Te dice, dice Deuteronomio. Ven y adora a aquel ídolo que he construido. Hagámoslo en secreto. Y dice ahí Dios claramente. Si alguien dice esto. Agárralo a él. Y apadréalo. Y una vez que lo hayas hecho. Llama al pueblo y que apadreen también a su familia. Porque te incentivó a adorar a otro ídolo que no es tu Dios. Pero vean. ¿Dónde está el amor al prójimo? Si tengo que apedrearlo. Lo que pasa es que la paz. No se construye sobre la injusticia. La paz no borra la injusticia. La paz, el pacificador lo que tiene que hacer es. Luchar contra la injusticia. Vean que pacificador es luchar. Que es paradójico. Alguien que es pacificador no tendría que luchar. Porque lo que busca es la paz. Pero como dice el dicho. Para hacer paz. O para llegar a la paz. Tenemos que pasar por la guerra. Ahora de qué tipo de guerra. Estamos hablando y es lo que vamos a ver. Pero repito. La paz no se construye. Sobre la injusticia. La paz no borra o no pone de lado los castigos. Dios castigó a Israel y Dios es un Dios de paz. Dice hebreo, dice romanos, dice corintios. Que el Dios de la paz esté con ustedes. Jesús quien dijo. Mi paz os dejo. Jesús quien dijo. El mundo los reconocerá a ustedes. Que son mis discípulos. Cuando se amen los unos a los otros. Ese Jesús. Es el que dijo. Si en la iglesia. Hay alguien que pecó. Y no renúvese a su pecado. Ve. A verlo. A ver a ver a tu hermano. Y díselo. Si no quiere. Reconocer su falta. Llévalo al pastor. Y si frente al pastor. No quiere todavía. Reconocer su falta. Denúncialo a la iglesia. Y considérenlo como un publicano. Como un pagano. Y que ya no vuelva más a la iglesia. ¿Quién dijo eso? Jesús. En el evangelio de Mateo. Y acaso. ¿Y dónde está la paz? ¿Acaso no tengo que hacer. A toda costa. Tengo que impedir que se vaya. Para estar en paz con él. No importa. Que pecó. Que falló. Yo tengo que construir la paz. Ese Dios de paz. Es el que dijo. Excomunicado. Ya. Afuera de la iglesia. No lo queremos. Pablo que dijo. Que. En Corintios dice. El amor. Cree todo. Lo soporta todo. Vea lo que dice. Corintios. El amor cree todo. Y soporta todo. Pero que dicen. Gálatas. Dice. Me maravilla. Me sorprendo. Que ustedes. Hayan oído. Otro evangelio. Y dice. Si un ángel viene. Y les predica. Otro evangelio. Que el que yo les prediqué. Este tal. Sea anatema. Significa. Sea maldecido por Dios. Pero vea. El mismo Pablo. Que dice. Que el amor. Lo oye todo. Dice. No. Oigan. Otro evangelio. El mismo Pablo. Que dice. El amor. Lo soporta todo. Les dice. Que este tal. Sea anatema. Y donde está la paz. Se fijan hermanos. Que la paz. No es ser pasivo. Que la paz. No es. Acceptarlo todo. A cosa de la paz. Como decía. Rabi Zacarías. Se ha sacrificado. La verdad. En el altar. De la paz. A nombre de la paz. Ya no queremos confrontar. A nombre de la paz. Quizás. Pastores. Que no osan. Denunciar. Otros. Falsos. Maestros. Porque hay que estar en paz. Es como el tema del juicio. De juzgar. No me juzgues. La Biblia dice. No juzguéis. Y no entendemos. Lo que significa. Porque. Pablo dice. Nosotros juzgaremos. Hasta los demonios. Pablo dice. Que nosotros juzgaremos. No nos podemos juzgar. Entre nosotros. Justamente. Dice Pablo. Los corintios. Pero acá se nos dice. La Biblia. Que no hay que juzgar. Porque Jesús dice. En Juan. Juzgar con justo juicio. Fíjense hermanos. Temas tan esenciales. Como la paz. Como la justicia. No lo dominamos. Lo que nos domina. Son. Frases. Que hemos visto. En Facebook. Y bellas frases. Que no significan nada. Pero las seguimos. Porque suenan bonitas. Y no nos pensamos. No nos sentamos a pensar. De qué significa. Ser pacificador. Bueno. Al menos hemos visto ahora. Que no es pasar. Sobre la injusticia. No es a costa. De la injusticia. Y digo eso también. Para los que somos padres. Porque a veces. No queremos frustrar. A nuestros hijos. Que no llore mi hijo. Que no conozca frustraciones. Porque la vida es dura. Voy a hacerle que. Que la vida sea la más. Tranquila posible. Y cuando el hijo se porta mal. No hacemos nada. Y decimos no. Es que yo quiero construir la paz. Con mi hijo. Y como yo considero a mi hijo. Como mi amigo. Entonces él es mi amigo. Y no voy a destruir. Mi relación con mi amigo. Diciéndole que lo que hizo es mal. Lo que dice proverbios. Si es que usted considera a su hijo. Como su amigo. Proverbios dice. Más vale un golpe de un amigo. Que el beso de un hermano. Pero vea. Para nosotros los padres. También tenemos que ser pacificadores. En nuestro hogar. Pero ser pacificador. No es pasar sobre la injusticia. Si falló. Falló. Y tiene que. Tengo que castigarlo. Mi hijo tiene tres semanas. Y yo creo que lo ven. En mis ojeras. O en el de mi esposa. Y el error. O sea. Lo que yo he visto en mí. Es que. Apenas el niño se mueve. Y ya estoy desesperado. Para que no llore. No, no quiero que llore. Porque me da pena. Y lo que he visto es que. No quiero que él pase por frustraciones. Pero si yo lo protejo de frustraciones. Lo voy a destruir. No voy a provocar tampoco frustraciones en él. Cuando creas que no le voy a decir. Esta tarde vamos a ir al cine. Y esta tarde a revisar. A estudiar. Y cuando llega la tarde. No, no. Cine no. A estudiar. Y el pobre niño frustrado. Sí, te tengo que enseñar la frustración. No, yo no le voy a enseñar la frustración. La vida ya es. Suficientemente frustrante. Pero tampoco. Puedo ser tan protector. Que no le pase nada. No esté frustrado. No llore. Los médicos dicen que es bueno que llore. Claro, para nuestros oídos no. Y nuestras noches tampoco. Pero a veces es bueno que llore. Por eso digo. Ser pacificador. Buscar la paz. No es a costa de la justicia. Por eso Dios dice. Ámense. Pero si pecan. Los mato. Es lo que dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo. Ámense. Pero si ustedes pecan. Fuera de la iglesia. Porque la paz. No se construye sobre la injusticia. Uno puede castigar. Investigar. Y todavía ser un agente de paz. Porque la paz no es calma. ¿Se fijan? Que es mucho más que. Un besito y los besos de la paz. O como dicen. Ancalán de la P. Un abrazo de la paz. Personas que no piensan lo que dicen. La venganza. ¿Ayuda a la paz o no? Es más. ¿Es la venganza buena o mala? Bueno. La venganza es buena. La venganza es saludable. Claro que ustedes que. Eruditos del Chavo del Ocho. El Chavo dice. La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena. Uno dice. Pero que. Que vine a escuchar yo. Que la venganza es buena. Si. La venganza es buena. Si no fuera buena. Dios no hubiera dicho. Mía es la venganza. Pero porque Dios. Si es mala. Es como si Dios dijera. Mío es el adulterio. Mío es la mentira. No. Dios no hace suyo el pecado. La venganza es un arma de la justicia. Pero porque Dios no nos permite vengarnos. Porque lastimosamente nuestro corazón caído. Cuando busca venganza. Busca satisfacer su dolor. No busca la armonía. Ni la justicia. Por eso es que Dios no nos deja esa arma en nuestras manos. Y Él dice. Yo sé que quieres vengarte. Y es bueno. Porque te hicieron un verdadero mal. Ahora. Me explico. Si a ustedes le picaron. Porque usted es orgulloso. Eso no es bueno. Querer vengarse. Pero si a ustedes le hicieron algo injusto. Y nace en usted deseo de venganza. Es normal. Porque es algo malo lo que le hicieron. Pero. No se vengue. Dios pagará. Dios. Y cuando dice. Dice Dios. Mía es la venganza. Hermano. Yo preferiría que usted se vengue contra mí. Que Dios. Entonces. Es saludable. Es como la ira. La ira es buena o mala. Mala. Bueno. Yo conozco a un Jesús. Que construyó. Un látigo. Él mismo. Y cuando llegó al templo. Hermanos. Repito. Jesús. Era. Al menos. Campintero. Un hombre. Jesús. No era. Un efeminado. Como nos presenta las películas. Era un. Un hombre. De verdad. Y cuando él daba látigos. Ustedes creen que. ¿Dónde los daba los látigos? En el popó. En la cush. Él dice la Biblia. Que él. Botó todo al piso. A los que vendían. Y a los que compraban. Todo lo tiró. Y dónde está. El Dios de la paz. Ahora. No estoy diciendo. Que ven. Ahora. Y ve a la mesa. Y tígla. Ni tampoco. Su ira. Justifica. Porque las personas dicen. Ah hermanos. Es que yo me aíro. Como Jesús. En el templo. Lo cuando. En mi casa. Boto todo al piso. Es porque. El Espíritu de Cristo. Me invade. No. Obviamente. No. Y no les será permitido. Tampoco. Algo así. Porque. Cuando Jesús. Se abrirá en el templo. Es más que un. Un impulso de. De ira. Es según la posición. Que él tenía. O sea. Era Dios. Manifestando su ira. Porque él dice. Esta casa. Será llamada. Casa de oración. Mi casa. Entonces. Según la posición de Jesús. Él podía hacerlo. La posición suya. La posición. La posición mía. No permite eso. Pero lo que quiero decir. Es que. Ese mismo Dios de paz. Es lo que hace. El mismo Dios de paz. Creó el infierno. El mismo Dios de paz. Enviará. A los pecadores. Al infierno. Y que Dios. Que no seamos de estos. Y que estemos en paz. Con Dios. Amén hermanos. Entonces. La paz. No anula la ira. Pablo dice. Airados. Pero no peguéis. Pero porque dice airados. Porque es algo normal. Hermanos. Como no. No nos vamos a irar. Cuando vemos tanta injusticia. Ha pasado una ley. Aquí en Francia. Que. Es acerca del aborto. Y dice. De que ahora es posible. Un aborto. Aunque no con esos términos. Son términos muy. Medicales. Sútiles. Que vienen a hacer lo mismo. Dicen que puede. Autorizar un aborto. Hasta los nueve meses. Hasta los nueve meses. Y cuál es la razón. O sea. Cuál es la condición. Para yo poder abortar. Dice. Que es. Si usted vivió un trauma. Psicosocial. Puede abortar. El punto es que la ley. No define. Que es vivir un trauma. Psicosocial. Si usted viene y dice. Mi comida fue salada. Eso me traumó. Ah bueno. Está bien. Puede abortar. Cómo no nos vamos a irar. Pero cuál es nuestra lucha. Qué va a ser nuestra lucha. Cómo vamos a hacer. Bueno. A quién. Está hablando Jesús. A quién. Está hablando. A quién. En ese momento. A sus discípulos. Pero quién eran sus discípulos. Quiénes eran sus discípulos. Eran políticos. Ahí estaba Herodes. O Pilato. O el César. Quiénes estaban ahí. Pescadores. Carpinteros. Mujeres que ni siquiera tenían. Derecho a votar. A hablar. Su testimonio no valía nada. A esas personas. Jesús le dice. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los pacificadores. A personas que no eran nadie. Nadie. Nadie en el sentido. En la sociedad. No tenía influencia. En nada. En ningún nivel. Qué influencia va a tener un carpintero. O un pescador. Ninguna influencia. En el mundo. Del imperio romano. Menos todavía. Pero. Los pacificadores. Lucharon por la paz. Y lucharon por la paz. Y lucharon por la paz. Hasta que ese imperio. Fue invadido. Por esos donadies. Y llegó a ser un imperio cristiano. No. Menospreciemos. Nuestro rol en la sociedad. Puedo que sea hermanos. Yo soy. Pintor. Enchantier. ¿Qué voy a influenciar ahí? O yo hago la limpieza. ¿Qué voy a influenciar? Bueno. Fíjense. Una niña. Que trabajaba por una persona muy importante. Que también. Una niña. Una joven. Que limpiaba. Y se ocupaba del bienestar de su jefe. Un día su jefe cayó enfermo. Gravemente. Y esa niña. Le dijo. A su jefe. Bueno. Yo conozco a alguien. Que puede ayudarlo. Y es. Fulano. De tal. El jefe. Llevó a uno de los. Otros servidores. Se fue a ver ese fulano. Y resulta que ese fulano. Ni siquiera. Lo fue a ver. A la puerta. Lo dejó ahí. Que esperara. Y él mismo envió a su siervo. Dile que. Se bañe siete veces. En el río ese. Bueno. Ustedes conocen la historia. El general Namán. Y ese general curó. Sanó. De la lepra. Pero. ¿Quién? Fue. El causante de su sanidad. La persona que causó la sanidad. En el primer. Momento. Una niña. Que se ocupaba de la casa de su amo. Recuerdo una vez. Que con mi padre. Fuimos a un entierro. De una persona. Muy conocida. Bueno. No conocida en el sentido popular. Sino. Respetada. En. En ámbitos. Altos. O sea. No era. No era plomero. Era una persona muy. Alta. En el nivel social. Y ahí. Hasta ahí. Conocimos a un cantante. Bien famoso. Aquí en Francia. Pero. ¿Cómo es que nosotros llegamos ahí. En esa iglesia. Grande. ¿Cómo es que pudimos llegar? Porque una hermana de la iglesia. Le habló del pastor. Y el evangelio. Pudo llegar. Hasta este medio. Por eso le digo. No menosprecie. El lugar. En el que está. Dios. Quiere usarlo a usted. Por eso es que Jesús. Habló a personas. Que no tenían ninguna influencia. Porque Dios. Se place. En humillar. A los sabios. Con lo débil. Este mundo. Se dirá hermano. Pero yo soy extranjero. Mejor todavía. Porque Dios. Se usó a una extranjera. Es más. Él. Él usó. Un extranjero. Para traer. La paz. En medio. De un lugar. De guerra. ¿Cómo? Bueno. Ese extranjero. Educó a una niña. Y la educó. En el temor de Dios. Y no era nadie. No era nadie. Y resulta que. Esa niña. Llegó en un lugar. De poder. Y usó. Ese lugar. De poder. Para poder. Traer. Paz. Para su pueblo. Porque su pueblo. Estaba amenazado. Y esa joven. Era la reina Esther. Pero ¿Cómo pudo ella? Porque Mardoqueo. La educó. En el temor de Dios. Entonces. Ustedes. Tienen un rol. Que hacer. Porque Mardoqueo. Estaba en un país. Extranjero. Como ustedes. Y él. Educaba a una niña. Como ustedes. En hijos. Ustedes. Son los padres. Los futuros. Estheres. Danieles. Pueden hacer. Que sus hijos. Traigan la paz. En el mundo. En este país. Como los padres. De Daniel. Como los. Como Mardoqueo. Con Esther. Y fíjense. Esther. Trajo la paz. A su pueblo. Por medio. De una guerra. Entonces. No todas las guerras. Hay que desecharlas. Hay condiciones. Para considerar. Una guerra justa. Obviamente. Porque Jesús. Toma como un ejemplo. Y dice. Si vas a la guerra. Siéntate. Y calcula. Si ves. Que puedes ganar. Ves. Y ves. Que no puedes. Encuentra otro método. Pero porque tomó. El ejemplo de la guerra. Porque. Si la guerra es mala. Dice Romanos 13. Que Dios. Ha puesto. Los gobernantes. Y es como una espada. Para los que hacen. El mal. Pedro dice. Si tú haces el mal. Tienes que temer. A los gobernantes. Pero si no haces el mal. No tienes por qué temer. Porque están para castigar al malo. Y la espada. No era para hacer cosquillas. Era para matar. La pena de muerte. Lo que estoy diciendo. No es. No estoy diciendo hermanos. Amemos la guerra. Amemos la condenación. A muerte. No. Lo que estoy diciendo. Y lo que estamos haciendo. Es. Reequilibrar. Lo que es. La paz. Y ser pacificador. Ser pacificador. Ser pacificador. No es callar. Frente a la injusticia. No es callar. Frente a la mentira. Y tampoco es desechar. Sentimientos. Justos. Como. La ira. En su momento. O en el buen contexto. Alguien decía. ¿Cómo sé si mi ira es buena? Bueno. Pregúntese. Si lo que. Le provocó. A ira. Fue algo. Verdaderamente. Injusto. O porque le picaron. Que usted le dijeron. Ah. ¿Cómo estás negro? Más ahora. Que se volvieron de vacaciones. Yo pensé. Que estaba en el departamento africano. Pero qué bueno. Que hayan podido broncear. Aunque se ve la marca. Estaba una sesión de pica. Ah. Me dijo que era negro. No. Hablo de verdaderas injusticias. Justicias. Ser pacificador. Hermanos. No es callar. Frente a la injusticia. Obviamente. No es ir a espada. Tampoco. Ser pacificador. Se trata. De. La paz. Perdón. Se basa. En. La justicia. Por eso. Es que. Y termino con esto. Nosotros podemos tener paz. Para con Dios. ¿Cómo? Porque un Dios. Ha irado. Se me fue la palabra. Gracias. Derramó toda su ira. Sobre su hijo. Para no derramarlo. Sobre nosotros. Y así que tengamos que. Paz. Para con Dios. Pero paz. Porque un Dios. Ha irado. Derramó su ira. Justa. Y santa. Sobre él. Ahora. En Jesús. Ya no tenemos. Condena. La justicia. Jesús. Es nuestra justicia. Y sobre la base. De esa justicia. Es que podemos. Tener. Paz. La paz. Se construye. En base a la justicia. Y fíjense. ¿Cuál es la próxima bienaventuranza? Es. Los que son perseguidos. En un mundo como el nuestro. Vamos a ser perseguidos. Incluso los que buscan la paz. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Dejando de ser pacificador? No. Fíjense. Esa bienaventuranza. Las bienaventuranzas. Cada uno tiene un lugar extraordinario. Un corazón limpio. Es un corazón en paz. Sanado. Entonces yo puedo estar en paz. Para con los demás. Aún cuando me persiguen. El primer elemento. Para ser un pacificador. Es. Estar en paz. Para con Dios. Estar en paz. Hacer las paces con Dios. Dios está irado. Contra el pecador. Y si usted es pecador. Que no ha sido limpiado. Con la sangre de Cristo. Pues sepa. Esta mañana. Que Dios está irado. Contra usted. Pero también sepa. Que hay una posibilidad de redención. Y que esa ira no caiga sobre usted. Sino que lo que caiga sobre usted. Es el amor. Y la paz del Señor. Pero eso es solamente posible. Si depositamos nuestra fe. En Jesús. Ese es el primer elemento. Lo segundo es. Tener un corazón limpio. Porque la bienaventuranza. De antes era. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Cuando yo tengo un corazón limpio. Ya no hay ira en mí. O deseos. De venganza solamente. O no hay en mí. Malas intenciones. O un interés. Hago las cosas por interés. No. Tengo un corazón limpio. Eso me permite. Buscar una paz. Genuina. Incluso. Como dice la bienaventuranza siguiente. Si vivo persecuciones. Entonces. Somos hermanos. Agentes de paz. En nuestra sociedad. Y repito. Jesús hablaba. A personas. Que no tenían influencia. Humanamente hablando. Que no construyamos la paz. Sobre la injusticia. Hay personas que tienen un carácter. Muy dócil. Que nunca se enojan. Nunca. Usted puede hacer lo que quiera. No. No son capaces de enojarse. Pero no significa porque ellos son pacificadores. Es porque es el temperamento. Pero eso también puede ser una piedra de tropiezo para la paz. Porque hay momentos donde hay que poner la mano. Otros es la inversa. Paran airados todo el tiempo. Y eso también es una piedra de tropiezo para la paz. Fíjense que ser pacificador. No es decir. Amense y no hagan la guerra. Es mucho más profundo. Quiera Dios. Que seamos pacificadores. No yendo contra la verdad. A nombre de la paz. Ni yendo contra la injusticia. A nombre de la paz. O perdón. Contra la justicia. Y callar. Dietrich Bonhoeffer. Teólogo alemán. Decía. Tu silencio. Ya es un dicho. Tu. El no actuar. Ya es actuar. En esta vida hermanos. No hay neutralidad. O es agente de paz. O está en contra de la paz. El que por mí. El que por mí es. Dice Señor. No está contra mí. Entonces. Dos opciones. O somos pacificadores. O vivimos en contra de la verdadera paz. Todo para estar nosotros en nuestro confort. Y en nuestra calma. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar. Repito. Porque esa es la esencia del mensaje. No se puede buscar la paz. Si no se es justo. No puedo buscar la paz en medio del pecado. Porque lo que el pecado produce es pecado. Y se dirá. Pero yo no tengo paz en mi vida. En mi corazón. Por eso. Porque hay pecado. Porque hay ira. No hay un deseo real. Genuino. De reconciliación. Pero ese deseo lo tiene el Señor. Y los que predicamos. Hablamos en nombre de Dios. Y como dice Pablo a los corintios. Como si Dios rogase por medio nuestro. Decimos. Sean reconciliados con Dios. Hagan las paces con Él. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como la da el mundo. Sino una paz que permanece. Y lo veremos. Esa paz. Incluso puede. Atravesar las persecuciones. Más. Terribles. Entonces si usted quiere estar en paz. Para con Dios. Reconcíliese. Con Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Gracias te damos por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Que no nos deja indiferente. A este mundo. Tú has venido a salvar. A los perdidos. Y a salvar el sistema mundano. A redimirlo. Y tú quieres que. En todas las esferas. En todas las áreas. En la que tú nos has puesto. Sea grande, pequeña. Sea de gran influencia. O pequeña. Vivamos. Lo que tú has dicho. Desde el inicio. De las bienaventuranzas. Entonces seremos luz del mundo. Y sal de la tierra. Que no menospreciemos. El lugar donde nos has puesto. Sino que. Podamos. Vivir estos principios. Y entonces ver. Como tu mano actúa. En nuestras empresas. En nuestras familias. En nuestros estudios. En nuestros barrios. Oh Señor. Que tu pueblo. No sea indiferente. A tu voz. Que el Dios de la paz. Este con todos nosotros. Amén.